Mi hijo ha estado yendo a la guardería durante unos años, pero me di cuenta que casi no estaba aprendiendo nada académico. Solo jugaban entre ellos y se revierten. Pronto cumpliría tres años y de verdad yo quiero que mi hijo comience a aprender y prepararse para el preescolar el año que viene y para el kinder el siguiente año. Decidí inscribirlo en la guardería de Computer Kids y honestamente yo puedo decir que es la mejor decisión que he hecho por mi hijo. Él ha estado aprendiendo tanto desde que comenzó a asistir Computer Kids. Tiene muchos amigos, está aprendiendo más que jamás pensé posible y nunca lo he visto tan feliz. Ha adquirido habilidades que se adquiere durante los años de la escuela. Todos los días él me sorprende cada vez más. Estoy tan agradecida de que mi hijo tiene un entorno maravilloso para ir todos los días. Gracias. 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 Gracias.